Nosotros tenemos un recorrido de una otra manera diferenciado con el tema de desechos comunes. Nunca se nos había presentado este impasse, pero lamentablemente el día de ayer el vehículo con el que se hace el retiro de estos desechos tuvo un desperfecto mecánico ya en horas de trabajo. Teníamos que asistir a lo que era el área del hospital, pero para esto se llamó enseguida para que los desechos que están en el hospital de aquí en Jipijapa se han puesto en la parte posterior porque se hacía de manera inmediata y en eso fue un periodo de 20 minutos, se retiraban los desechos con una de las volquetas municipales. Lamentablemente alguien hizo un comentario fuera de lo normal porque hasta se dice que estuvieron muchos días, eso es completamente falso. Nosotros pusimos de manera inmediata, se dispuso a que los inspectores de esta ruta como es el ingeniero Amado Pincai, el abogado Ronald González, más el responsable de esa ruta, el inspector, el ingeniero Antonio Garay, estuvieran supervigilando y estén controlando el retiro de los desechos. Es decir, eso estuvo en custodia en los 20 minutos que duró el retiro. Aún así, cuando fueron trasladados los mismos, fueron depositados en la celda de los desechos que les corresponde, que son los desechos peligrosos, que es distinta a la de los desechos comunes. Entonces, hago esta aclaración porque se malinterpreta del trabajo que se está haciendo. Tal vez no somos los más eficaces, pero sí somos los más eficientes en el tema, al menos en este tipo de situaciones que sabemos el riesgo que se corre. ¿Pero está en gran ponerme y inconveniente por parte de la ciudadanía? Lamentablemente, se hizo el comentario por parte de un ciudadano. No lo puedo juzgar. Él ignoraba tal vez el acto de lo que estaba sucediendo. Dijo cosas que no están apegadas a la realidad. Pero igual se cumplió y podrían ustedes pedir también la entrevista del director del hospital y se darán cuenta de que eso se hizo en coordinación conjuntamente con el hospital para que retirara justamente las vías anteriores. No había pasado bien. ¿Ustedes como instalados de área clínica se volverán a repetir en esta escena o ya no? Bueno, el tema fue que se nos presentó este inconveniente con el vehículo. Esto no había sucedido. Y si se hace el pedido de retiro porque el vehículo no puede ingresar al establecimiento hospitalario. Pero eso ya fue sustanado de manera inmediata y hoy día se estaba cumpliendo con total normalidad porque se le iba a dar ya el mantenimiento al carro o al vehículo que está destinado para que se haga el trabajo en los centros hospitalarios y centros médicos.